Allá en la estancia de la memoria, cada cita deportiva nos hace recordar actuaciones sobresalientes de atletas del terreno y que aunque muchos de ellos ya no estén con nosotros, los momentos de alegría y orgullo que nos dieron no se pueden borrar. Como la del primer bicampeón olímpico de la provincia en la disciplina de bolseo, o la de Fernando Ayánjo Enrique con el título de canotaje en la cita de los cinco aves. Sin embargo, en la nueva generación se han dado nuevos alegrones que marcan pautas, ejemplo de ello, la medalla de oro de María Félix Zarría de levantamiento de pesas en los Juegos Centroamericanos de San Salvador este año. Lástima que la muchacha no pudo estar en Santiago de Chile. En la cita panamericana sin finalizar, ya otros sinfrugeros con sus actuaciones nos hacen sentir orgullosos, entre ellos el posudo Orfide Saez, con ese metal de bronce, cuando el cubano nacionalizado en Chile, Arley Méndez, se empeñaba en privar a Orfide de la presencia de bronce. Saez, en su segundo intento de envión, levantó 201 kilos, lo cual resultó definitivo para el metal de bronce. Y por qué no mencionar la actuación de su compañera de equipo, la palmireña Elizabeth Reyes Intensa, que aunque se fue sin medallas, en el arranque levantó 104 kilos, sin precedente para ella, o los 135 levantados en envión. Tampoco se puede pasar por acto la actuación del pujil Saidel Horta, despojado de la presencia de oro, o la de los remeros sureños Francisco Romero y Roberto Carlos Paz, medallistas de oro en la tribulación del 8 con timonel para hombres, en una fuerte pafía con los uruguayos. Viene Cuba para el oro, Cuba para la medalla de oro, el bote cubano va a entrar, va a entrar, va a entrar, Cuba, medalla de oro, para nuestra embarcación, el 8 con timonel masculino, se lleva la medalla de oro. En la jornada de este lunes, otro cienfoguero, Miguel Ángel López, capitán del equipo de voleibol varonil, tenía protagonismo en ese partidazo ante el elenco mexicano que finalizó con éxito para los nuestros. Miguel Ángel en el ataque, zaguero, chirrín, chirrán, hasta aquí las clases. Cuba se lleva la victoria, estuvo pendiente de un hilo, pero el hilo resistió y Cuba renació. Luchar hasta el final y obtener la victoria, que creo que era lo importante, era el objetivo principal, salir con la victoria, sea con los marcadores que sea. Después es un proceso bastante difícil, yo llegué de viaje hace poco también, tenemos poco entrenamiento en conjunto como tal, pero creo que paso a paso podemos discutir una medalla aquí en estos Juegos Panamericanos. Quizás si usted vio la carrera de relevo del 4 por 400 mixto, que se ubicó en la cuarta posición, pensó lo mismo que yo. Le faltó el remate de la cienfoguera Rosana Gómez Calderón, quien por problemas de salud no pudo participar en Chile. Y de seguro hubiera estado allí, otro gallo cantaría. Nada, casos y cosas que acrecientan la estima de los amantes del deporte de la PNESUR por nuestros deportistas, que de seguro en la cita de los cinco aros de Francia el próximo año, mantendrán esa tradición de tecno-guerreros. Deportivas Primitivo González, Notizurro. Notizurro.